No sirve, pero que hago mal, pero que hago lo mismo que en el vídeo Anda que te dejo Tío, 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 por favor Joder, mire Qué estrés Me voy ya Hey colegas, aquí Kilen Junto a Daziel en un capítulo más de Pixelmon De que te ríes, Puchi De la energía, la energía me pone de buen humor Y bueno, bueno, pues te voy a decir algo que te vas a cabrear, pero bueno Bueno, estoy acostumbrada, no te preocupes A ver, muchos de vosotros dijisteis lo de los apicorn Y es que justo cuando terminé de grabar, yo voy a mirar a ver cómo se hace Las pokeball, fui al sitio donde le dije a Daziel que mirara Y ahí directamente dice muy bien que hay que cocinarlas, Dazi Es que yo soy de comerme la comida directamente Así que ven, anda Dale leña al mono y cocínalas ahí Ve a sacar las que hay ¿En serio? ¿Cocinarlas? Yo eso no lo vi No, ya veo que no lo mirasteis bien Pero oye, ¿qué pasa? O sea, ya empezamos así el vídeo, ¿no? Empiezas con buena energía para hacerme la bronca, no te jode Dios, no te jode y todo Dios, mira cómo es alta Hombre, ya Hombre, ya Bueno, pues hay para que seleccionarlas por color ahora Haz un botón, anda ¿Un botón? Sí, un botón ¿De qué tiene que ser el botón? ¿Un botón? ¿Como el botón para abrir la puerta aquí? Pues no tengo aquí justo piedras Me estoy liando ¿Me estás estresando? Vale, gracias No sé cómo se hace Kylen, ¿sabes? O sea What the fuck, ¿cómo se hacían los botones? Oh, Dios mío, Kylen, que no ¿No sé hacer un botón? No ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cómo se hacía la parte de arriba de la Pokeball? Oh, Dios mío ¿La parte de arriba? Demasiadas dudas, pocas respuestas Eh, Dasi, la parte de arriba se hacía con los Apicor ¿La parte de arriba? No Lo que falta es el botón, ¿cómo se hace un botón? Toma, tengo esto aquí Pero míralo Ay, Dios, es que si yo lo miro se pausa la partida, Puchi Vale, vale, vale Y yo estoy mirando cómo se cocina los Apicoron No, ya lo hice Ah, bueno, pues yo me estoy haciendo tres Pokeball Vale Ah, si esto era muy simple, tú ¿El qué? Botón ¿Cómo? Es muy simple de hacer, con dos rocas ¿Y dónde hay que poner la roca? Porque yo no consigo Pon madera No tiene que ser de... Sale roca, pero tampoco sale What the fuck ¿Qué es esto? A ver, que voy a mirar yo Porque es que si no... Si me mando yo Oye, ¿qué pasa? Ni que fuera inútil Si no... Ay, 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 tengo que mirarlo yo Pero oye, a ver, me siento inútil Botón Minecraft Si es que si es que si no Ay, solo uno en medio Tonta No, hay que poner uno arriba y otro abajo Pues eso, ¿y lo he puesto? Pero estoy mirando en otro sitio y solamente sale uno en medio Pues ya lo he hecho yo, ¿y nada? A lo mejor es que lo ha cambiado What the fuck Está así Es que a lo mejor lo que tenemos es piedra, no es lo mismo que roca Yo tengo roca Pero es que... Y lo que hace falta no es piedra Pero picando la piedra sale la roca Pero oye, ¿por qué tiene un nombre distinto? What the fuck, ¿en serio? ¿Qué mierda es esta? Que eres gafi ¿Cómo que soy gafi? No sabemos ni hacer un puto botón, en serio Perdona Es que debe de ser Kilen, estoy haciéndolo ahora mismo yo con lo de madera Y va Sí, ¿por qué no va con los de piedra? Porque a lo mejor, es como te digo Que no estás usando piedra, estás usando roca Pero la roca ¿Qué pasa? A ver, pero la piedra Es roca, Dashi Y a mí que me cuentas Me está estresando ¿Por qué no se ve entonces el botón? No puede ser lo mismo Me está estresando, compañera De repente sé cosas distintas O sea, lo averigualo tú Que yo voy a hacer otra zona de granja O sea, sí Yo lo entiendo O sea, realmente debe de ser muy similar O sea, que la piedra Tiene que ser un... Yo lo entiendo Pero entonces, ¿por qué la Wikipedia que estoy mirando dice otra cosa? O sea, no es cosa mía Jajaja Puta silla está loca, dejémosla Bueno, pero si lo averiguas ¿Pero ya sabes hacer el botón? Sí ¿Pero lo has conseguido hacer? Que sí ¿Y cómo lo has hecho? Te lo he dicho Simplemente pones el... Uno de madera Y ya está Te suelta el botón Sí, pero el botón de madera No de piedra Que es lo que se necesita Pues por eso te estoy diciendo Que no sé qué falla Ay, Dios Me estás estresando Estoy mirando, ¿vale? Pero es que no... Vale, pues yo mientras voy a ir Luchando con Pokémon Para aliviar a Michalizar ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el mod? Pixelmon Dios, Dasi, despierta, por favor Oye, ¿qué pasa? Todo el rato te burlas de mí Todo el rato te metes conmigo Ya nada más comenzar el vídeo De esa manera también Es que gusta meterse contigo Ya, claro Pero a mí no me gusta Que te metas conmigo Es que es divertido No tengo... Vale, tengo roca Esto, tengo... ¿Es verdad que conseguí la MT? Paraíso, casa y medio mina Dice que solo sirve el botón ese creado con piedra Con piedra Ah, espérate A ver si la piedra... La piedra... Era... Cocinándola, por así decirlo ¿En serio? Lo sacando de cuatro Ah, 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 no me acuerdo Espérate, estoy haciendo eso ahora mismo Acabo de poner roca Dentro del horno A ver qué sucede, ¿eh? A ver qué sale Te voy a poner una nueva sopa Venga Una sopa de piedra Acaba de salir piedra Piedra Acaba de salir piedra Soy la hostia Una mierda Tú todo el rato Es lo mismo Es lo mismo Toma Es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No me quieres nada, tía De verdad ¿Cómo te pones? Pero ya, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo a ti? Ay, qué fuerte Siempre metiéndote conmigo Pero que yo no me meto contigo Qué fuerte ¿Y dónde se hace esto? ¿Aquí? Voy a hacer un bau ¿Eh? ¿Dónde se hace? Yo pongo aquí esto en fabricación Y no sale No, es que lo tienes que hacer aquí Ahora ¿Tienes las tres partes? Sí Pues las tienes que hacer aquí No, pobre En el yunque Qué pobre Kille Qué fuerte Vale Dices que lo tengo que hacer ahí Sí Oye, no seas así Puchi Puchi Vale, ahora pongo el botón No Voy a hacer unos ¿Cómo coño se hace esta mierda aquí? ¿El qué? Me estoy interesando Yo meto aquí cosas Y sale volando A ver, pásamelas a mí Dios, tómalas Másmela tú Y yo la disfruto Toma Paso No Creo que has cogido La parte de abajo Necesito también el mazo que tienes Toma A ver Por Growlis Chacho, chacho, chacho Vamos Sí Y las Ah, vale Tienes esto Esto A ver Vamos a investigar Cómo se hace esto Ahora Madre mía Este capítulo Es de bricolaje Esto es bricomanía Con Killing Ahora mismo Es que sale volando Del yunque aquí ¿Tú estás segura Que se construye ahí? ¿Eso para qué? ¿Para qué es el yunque? Supuestamente Es para craftear las pokeballs Estoy mirando ¿Vale? ¿En serio, tío? Cada capítulo Para construir una parte O sea Ay, Dios ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Que yo ya no sé Ni qué ¿Qué hacemos, Dasi? Estamos locas Ya Killing no sabe Nada de nada Ella ya está En plan Estoy Dasi Te voy a matar Ay, Dios mío Tenemos que ponernos Las pilas En esto de Pixelmon Estamos muy verdes Pero es que Yo siempre he estado Verde Tú piensas en Verde Que no es otra cosa Miranda Déjame a mí las cosas Y lárgate A hacer algo Interesante Para que la gente Lo vea y no se aburra Yo no me quedo Intentándolo Venga Joder, ¿qué querés que hagas? Lo que necesitamos Son las pokeballs Para ir atrapando A los pokemon No lo sé Pero dame los objetos Toma Venga Y el martillo ese El botón lo tienes Ahí atrás En tu culo Me estás intentando topar El agujero Dejadlo 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 No he dicho nada Vale, aquí voy a poner Las semillas De los apicón 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 Bien Ah bueno No han salido todavía Ah este sí Dios mío Dios mío Dios mío Daciel Me va a tirar Como un puente ¿Qué te pasa? Pero es que supuestamente Ahí no sale nada De esta mierda Sale como si la estuviera Clasteando Es que es lo que no entiendo ¿Para qué carajo Se pone esto aquí? No sé Mientras que Que Daciel Está intentando ¿Quién le mueve? Oh Ah no ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Entra el co ¿No sabes entrar a casa o qué? No Ven Mira, mira, mira Pongo esto, ¿no? Sí Mira, mira, mira Mira, mira Y donar todos Para un céntimo Para comprarle Un chupachos a Dashi Será feliz Pues yo me voy a entrenar A mi Charmander Ahí te quedas Voy a hacer Lo que hace todo Español Mirar en internet Como se hacen las cosas Yo ya sabía Sabía lo que iba Me cago en la mano Siempre me olvido Me voy a hacer Una espada Bueno, una espada ¿Para qué? Si aquí no hay nada Me voy a hacer Un 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 pico Eso Un pico 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 Me voy a hacer Ah, va El antivirus Me como la mano Así, otro pico Vamos a ver cómo hace Y yo creo Que ya estoy servida Hala Ahí dejo a Dashi Mientras Sí, tú dejas a ver Me cago en la mierda Ya sé cómo es ¿Cómo es? Mira, es la cosa más absurda A ver, vamos a verlo Ven aquí, por favor Ven aquí A ver En fin Y tienes que atrapar Ay, dámelo Para copiarme Quiero a mí Quiero a mí Quiero a mí Quiero a todo Quiero a todo Quiero a todo Quiero a todo Espera Eh, sí Eh, sí Eh, así En el video Lo hacía así Mira, mira, mira Se acaba de quedar quieto El que se acaba de quedar quieto La pieza Se encajó Ah ¿Ahora pone el botón? Hombre Anda, anda, anda Vete por ahí Te lo juro Ay, Dios mío Qué suplicio Por favor Madre mía Mira una buena guía Porque me da que vas a estar ahí años Dashi Dashi y su fabricación de Pokéball Ven aquí, ven aquí Que ya sé cómo es Ven aquí, corre Joder Dashi, tía Tío, voy a variar a los suscriptores He hecho ese movimiento De abrir y cerrar Hoy Un huevo de veces, tía A ver Venga Sorpréndeme Sorpréndenos a todos Vale Solo necesito Que para ver si sales bien Te quedes con el resto de objetos ¿Vale? Venga Para no liarme yo Venga Cogelo Y cógelo Vale Venga Ahora mira cómo hago el trabajo Ok Que me equivoqué Espérate Mira cómo cambia de forma ¿Ves? Se ancla Ya lo viste Yo ya lo veo todo igual Bueno Cállate Mira Espérate Me equivoqué Es que me pongo nerviosa La gente te mira Dashi Ahí vemos a Dashi Trabajando duro y duro Vale ya Vale Necesitas un master Para conseguir la Pokeball ¿Dónde está la pizza roja? Joder Se te cayó a ti Gilen ¿Para qué te pusiste ahí? Joder Vale tía La cosa es quejarte De todo lo que haga Dios No sirve Pero que hago mal Pero que hago lo mismo Que en el vídeo Anda que te des Tío 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 Por favor Ya Joder Qué estrés Me voy ya Pues vete Tanto Que no Que no Que sí Que no Que sí Que no Dios Cuando me salga bien Luego no te quejes Luego Cuando te salga bien Me enseñas Vale A ver Que estoy cogiendo Los Los Epicorn Y ya se sabe Que va a salir Un remake De Pokémon Rojo 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 No rojo No Rubí Zafiro Sí Los remakes El remake ¿Qué le dejo? Warthor Te le dejo Haz una puta Pokédex Déjame Par Lola Un pichu Dasi Un pingu Pinch Pichu Ya me liaste Cabrita Dejalo en los comentarios Si os gustaría Si os gustaría Que trajera Cosas de Pokémon Rubí Y Zafiro Las cosas así De más De las noticias Y esas cosillas Que molan tanto Dios Tasi Uy cuánto rato He visto por aquí Un entrenador O sea Nivel 5 Con un pingachú Te reto A un combate Pero que falla Mira una guía actualizada Porque Porque si ¿Qué pasa tío? No le pego Me quedo callada un segundo ¿Vale? ¿Para qué? Para escuchar Ah vale Pues bueno Pues yo Yo sigo aquí Pegando a este Ta 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 Pero cuántos Pokémon Tiene este tío Ala ya está Ya le he ganado Jajajaja Pues a ver Vamos a buscar Bueno vamos a la Mediomina Esa que tenía A ver ¿Dónde? Ahí Venga Vamos a investigarla bien Ya que estamos Pues que no O sabemos Cómo fabricar Una Pokéball Madre mía Qué cutre En serio O sea Ya de por sí En el capítulo anterior Tuvimos el problema De fiarnos de Dasiel Dime Oye no me jodas Tengo que lo escuché Hazme un vaso de estos Mejor De hierro ¿De hierro? A ver ¿Y cómo se hacía? Yo qué sé Míralo Míralo tú Ya que estás mirándolo A los crafteos Dios No Te voy a dar Si es que Si es que Dasi Si lo quieres hacer tú Lo haces tú Ya está Ya no hace falta Que me digas Ya está Ya lo hago yo sola Que se nos cabrea Se nos cabrea La bella dama ¿Cómo panó? Como te dijeron En un vídeo Y soltó La princesa La dama Me cago a la vida Es que Bucci ¿Qué pasa? Yo Oye Toda la luz de bola Estoy cansada Ay ¿Y tú qué? Siempre Siempre Me pones de todo No te pongo de todo No Mierda Me hace falta Un poco de De roca Creo que la dejo por ahí No Hay poquita Me falta justo una Joder Pues mira que No pues ahora La llevo para allá Mira Encontro Más hierro Voy a ir Para abajo del todo Hasta encontrarme El magma Y a ver si Encontro diamante O algo ¿Este qué pixel Mone? El 3.0 ¿Este es el 3.0? Sí O 0 3.01 Necesito la piedra Si quieres la Pokémon Trame la piedra Voy 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 Estoy yendo No puedo correr Porque tengo Harta de hambre Tengo mucha hambre Casi Hazme Hazme un sándwich Kilem Dime ¿Quieres morir? No No Dasele hoy Está desquiciada Un poco ¿Qué te pasa? Puchi Puchi Que no me salen Las cosas bien Pobrecilla Animarla En los comentarios Venga Aunque lo lean Un poco más tarde Si tú eres la primera Que me estresa Ya, ya, ya Ya vas a empezar El vídeo metiéndote conmigo Vale Me voy Pero te vas tú Porque yo fui La que hice la casa Me estás echando En directo Pero te quiero muchísimo Yo no digas eso Estoy genial Y no sé Dame pie Mira Simba Me está llorando Y todo Simba No chupes el micro Ahora Me cago en la mar Ay Dios Ay me estoy muriendo De hambre Sí, sí Ahora salimos Se me está pidiendo De salir Y le falta Y aún no hemos logrado Hacer nada Media hora Para salir A ver ¿Qué necesitas? Toma Roca Toma roca Gracias Que fuerte Fuerte mujer Ay, tráeme madera También Joder, toma Anda Necesito palos 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 También tengo palos En el baúl No hay ni un palo En el baúl Así que hay palos Ah, es verdad Ah, y también había piedras Bueno, de igual Ay Dios Yo me he suicidado Y luego encima La culpa es mía De verdad La culpa Que va a ser mía De verdad Ay Dios Al final no hemos hecho nada O sea, nada En este capítulo Que sí, que sí, que sí Que yo te hago la Pokeball Sí, una Pokeball Después de todo De 20 minutos Tío Hola Puchi Y se puede saludar Ahora a la familia Ay Dios Ay Dios mío Que bien me lo paso Ya te digo Me torturas Tía Me torturas Me torturo Ay Hay que saludar Bueno A ver ¿Qué es? ¿Lo consigues o no lo consigues? Ahí voy Ki Venga Pues voy a ir planteándome El hacer unas buenas Granjas De vallas A ver cuánto espacio necesita Kylen ¿Ya lo has conseguido? Ven aquí Ay, espera Que ahora no puedo subir Ya has conseguido Ya has conseguido Ya has conseguido Así que ya Cuántos han ido Huartote Y todo ¿Dónde está? Aquí O sea, todo era por el Junque de mierda ¿Qué hice? Ah Oh ¿Por qué? Sí Todo era por el A ver, enséñanos Venga, va Enséñanos ¿Cómo se hace? Dame el rato A ver Que voy a conseguir Los materiales Lo voy a hacer yo Y tú me dices Vale A ver ¿Tienes más botones? No, pero dragona Pues venga Dame más botones Vamos a hacer un Un esto en directo Un video entero Para enseñar Cómo se hace Dios Es patético Botones Vale, venga, va Mira, toma A ver El problema reside en la velocidad El primero de todos Es muy lento Teníamos el problema De que nosotros pensábamos Que era algo rápido Pon ahí la parte baja Vale Y ahora con el click izquierdo Le pega Y vas a ir viendo Izquierdo Ese es derecho Ah, es verdad Soy un poco ambidiestra Vale Para el pico ese Y vas a ir viendo Que va a ir cambiando Un poco de forma Tiene que cambiar Como tres veces Dejále al pedale ¿Verdad? Ah, vale, vale Como tres veces Ah Vale, ya, ¿no? Cuando ya no ve más Click derecho La quitas Y vas a notar Que incluso es distinta Tiene ya la forma Ahí ¿Ves? Bien hecho Ahora con lo rojo Y luego El rojo Exacto Haces lo mismo Y en la mesa de crafteo Pones la parte roja arriba El botón en medio La parte de abajo Ah Amigo Madre mía Así que no se ha costado En conclusión Ha sido todo culpa De la velocidad De tu martillo ¿Mi martillo qué pasa? Mi martillo está guay No te metas con mi martillo Bueno, pues Ya puedes ir a capturar pokémons Y esto en resumen Al final El capítulo ha sido un poco Tengo los pokémons Pues vamos a atrapar Y vamos a intercambiar Te voy a dar a miau Te voy a dar a mi miau Que no quiero miau ¿Eh? Yo lo saco por mi Puchon Encima Pero si te lo capturé Para ti Ahí vale Puchon Pero yo quiero Si marcha con las pokémons La cabrona Pero si estoy en las bonguris Aquí quitando las vallas Venga Atrapamos pokémons Tú y yo ¿Vale? Venga Este lo voy a dejar Para las pokéballs rojas La parte de abajo ¿Cómo es así? ¿Aquí? ¿Qué parte de abajo? Parte de abajo De las pokéballs ¿Era con hierro? Creo que sí No jodas Tenemos que buscar Pero ya he buscado un sitio Donde Te falta ¿Cuántas pokéballs tienes? Ninguna De las tienes tú Pues toma una Toma Venga Una para ti Y una para mi Pero atrapalas bien ¿Eh? Que sí A la primera Le tiro al pokéball Y esto No Lucha Debilitalo Y lo atrapas Venga Joder ¿Qué coño haces? Venga Hay que atraparlos Hay que atraparlos Venga Un pokémon Que nos guste Venga A ver quién gana Venga A ver quién encuentra Primero un pokémon Que nos guste Vamos Vamos Acuérdate Ponerte el este De los mapas Ay mi amor Growlithe Ven Ven Seré yo la primera Growlithe Está aquí Mi pokémon Se fue Growlithe Está aquí Dashi Dashi Está aquí Pero que ya lanzé La pokémon Pero para qué La lanzas Mira que te lo he dicho Ay Dashi Así lo que haces Es perder Las pokémon No me pegues Mamá ¿Y cómo quieres Que lo capture? Eh Así De verdad De verdad ¿Por qué? De verdad ¿Te lo acabo De explicar? Dame tu pokémon ¿Te lo acabo De explicar? Es que me gusta Escuchar tu voz Te enfrentas Te enfrentas a él Lo debilitas Y luego Usas ¿Está la opción De usar la pokémon En combate? Claro Ay no lo sé Puchi Mira que no lo sabes Maica coño Mis pokémon De todas maneras Son nivel 22 Lo mato de un golpe Ay Puchi Puchi Te amo No te marches Puchi Te quiero No me quieres Me gruñe Como Blanqui Ay 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 Puchi Lo que tengo que hacer por ella Ella dice eso Y yo pienso Que es que me va a dar La pokémon Pero realmente ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Maica Vale Pues supuestamente O no me jodas Que la he perdido No entiendo ¿Qué busca? Pues supuestamente A ver A ver Vamos a investigar esto Porque he intentado Atrapar a un pokémon Si Vale O sea A ver Si sale algo Y se la manda Charmander Bueno Pues vamos a ver Si ha ido directamente A la caja Al PC Si estabas luchando Contra un growlid Te digo que el growlid Estaba por ahí caminando Hay varios growlid Supuestamente Si lo había atrapado Debería ir Al PC No sé Yo solo tengo dos Su puta madre Me da que no va Esto del PC Pues nada Yo creo que Este capítulo Ha sido Bastantemente Épico De los noobs Que hemos demostrado Así que nada Creo que nos vamos a ver Ya en el siguiente capítulo Y vamos a A mirar todo Muy bien Todo esto De los pokémon Y toda la pesca Porque Así no se puede ir Por la vida Ni dejando puertas abiertas Oye Kylen 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 Asómate un poco Dime Asómate un poco Cucu 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 Vale Dios Pero bueno Espero que os haya gustado Y Hasta la siguiente Agur Agur Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.